Una persona que está trabajando este problema tan delicado como el rey Pelé. A raíz de este tema, atención, a raíz de este tema, vamos a hablar precisamente del cáncer, porque lo que tiene Pelé es cáncer de colon, ¿no? Y ahora se le ha complicado con una infección respiratoria. Y estamos precisamente con la médica oncóloga Gloria Paredes. Doctora Paredes, ¿cómo está? Buenos días, gracias por estar con nosotros. A raíz de lo que está ocurriendo con Pelé, ¿cuál es la última información que usted maneja de lo que ha podido analizar? ¿Estamos ya, digamos, ante la última etapa quizás del rey del fútbol o no? Sí, lo que pasa es que el cáncer de colon, imagínense una U invertida, se divide en dos partes, el derecho y el izquierdo. El derecho es el más agresivo, el izquierdo es menos, pero depende de qué estadio lo diagnostican. En el caso de Pelé, ya se ha diagnosticado tardíamente porque ya estaba con metástasis, o sea, estaba en un estadio 4. ¡Wow! Entonces, cuando tienes estadios tempranos, estadio 1, estadio 2, fácilmente lo puedes operar y queda ahí, o lo puedes dar en quimioterapia de poscirugía y tiene buen pronóstico, 90, 95% que se sana. Y actualmente hay medicinas no solamente que son quimioterapia, radioterapia, sino medicinas modernas que son anticuerpos monoclonales, que no se te cae el cabello, nada, y toleran muy bien la medicina. Pero en el caso de él ya está más avanzado. Él está avanzado porque él tenía metástasis al hígado y tenía ahí está, entonces ahí está. A ver, doctora, perdón, justo la producción nos ha preparado eso. Si usted gusta, póngase de pie, por favor, para que nos pueda explicar ahí en la pantalla. Entonces, si dividimos al intestino grueso. A ver, en detalle, lo que estamos viendo, ¿qué es? Este es el intestino grueso, el colon ascendente, transverso, descendente y el área ya del recto, ¿no? Correcto. Entonces, de la mitad para acá, derecho, de la mitad para acá, izquierdo. Ok. Esta zona, que es la parte del recto, él tenía cáncer de colon rectal, recto y el colon externo. Ah, en esa parte donde está alojado el cáncer. Entonces, cuando está en estadio 1, estadio 2, son estadios tempranos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la tumoración está invadida solamente por dentro de la mucosa, como dentro del tubo. Ok. Entonces, son operables. Ok. Cuando ya tienen estadio 3, quiere decir que ya han infiltrado, o sea, se han ingresado a los ganglios, que están rodeándolos. Ya. ¿No? Entonces, eso ya es más complicado. Y estadio 4 es cuando no solamente ha invadido los ganglios, en medio de una capa que es como una sábana que cubre, que se llama peritoneo. Ok. Hace implantes, o sea, como que se pega como chicle. Ajá. O ha invadido metástasis al hígado o al pulmón. O ya afecta a otros órganos. Sí. Y eso es del caso, por ejemplo, del peritoneo. Claro. Entonces, él se ha tenido ya en el hígado y en el pulmón, definitivamente están los ganglios comprometidos y de peritoneo y debe haber habido a citis. Es que se llena, esos ganglios como crecen y obstruyen, se llena todo como de aguas, eso se llama citis. Wow. Entonces, ha llegado. Lo que pasa es que en este tipo de cáncer, muchas veces la persona comienza a hacer deposiciones como estreñidas o deposiciones asintadas, o sea, adelgazadas. Ya. Y comienzas a hacer deposiciones con sangre. Con sangre. Y a veces piensan, ah, no, es que tengo hemorroides, o de repente ha sido muy amplio mi, muy ancho el... Pero se pueden confundir con la hemorroide. Sí. Y no necesariamente es eso. Y no necesariamente, entonces, este, y comienzan a bajar de peso, o estar cansados, y dicen, no, lo que pasa es que ya son mayor de edad, porque son cánceres que dan a los 50 años. Ajá. También pueden dar a niños pequeños, o sea, yo he tenido pacientes desde 8 años hasta 15 años con cáncer de colon. 8 años. Y son bien agresivos. Wow. Y la mayoría son adultos, adultos que tienen antecedentes de que tienen sobrepeso, que comen muchas grasas, que comen muchas carnes rojas, que comen pocas frutas y verduras frescas. Pero la mayor incidencia en edad es a partir de los 50. Sí. Salvo algunos casos, como usted ha dicho, entre 8 y 15, que son... Así es. Entonces, ahora bien... Había una imagen más, doctora, perdóname, a ver, a ver si colocamos, por favor, a ver, ¿qué estamos viendo aquí? Claro, ¿cómo va creciendo, no? Entonces, acá estos son estadios tempranos, ¿no? Está dentro del tubo. Y entonces, a medida que va creciendo, muchas veces crecen como si fueran pólipos. Hualpo le llaman como si fueran unos guantecitos. Ya. Entonces, cuando uno le hace un examen que se llama colonoscopía, es un examen que bajo anestesia, le introducen un tubo. Ajá. Tiene que haberse limpiado muy bien el intestino, o sea, tomando unos líquidos que te hacen limpiar el intestino. Ok. Y así, entonces, meten el tubo y van viendo si tienen alguna de estas formaciones. En una camarita ahí por dentro van viendo todo. Sí, van viendo todo. Y cuando ven eso... Cuando ven esto y le dicen, este tiene pólipo, hay que sacarlo. Ajá. Y tienen que sacarlo todo, lo mandan a biopsiar, y los pólipos pueden ser tres tipos. Y eso, perdón, como para explicarlo en forma simple, ¿es como si fuera un racimo o algo así? Sí, como si fuera, imagínate como si fuera una uva. ¿Como una uvita? Una uvita. Ok. Una uvita que está flotando ahí, está pegadita acá a la mucosa. Ya. Entonces, este... Si esta uvita va creciendo, entonces, si tiene menos de un centímetro, entonces, esos más son benignos. Ajá. Son los tubulares. Ok. Pero a veces ya pueden ser, cuando están más grandecitos, pueden ser los mixtos, o cuando... O otros que ya son los bellosos, que son los que se van a convertir en cáncer. Y eso se tiene que sacar. Siempre se tiene que sacar. Y cuando lo saca, tiene que ver que está la cerosa, la mucosa, toda libre, que no ha quedado nada. Correcto. ¿No? Entonces, y es importante el patólogo que te diga qué tipo de polipo es, y si ya todo el borde lo han sacado de la operación, que lo han cortado, está libre. Si está limpio. Limpio. Ese es el estadio uno. Estadio uno. Ahora vamos al dos. Al dos. Estadio dos, porque ya está invadiendo ya la mucosa. Ah, miren, ahí la diferencia entre el uno... A ver, yo me voy a parar para que se pueda observar. La diferencia de acá, ¿no? ¿Cierto? En esta pared, ¿cierto? Sí. Miren acá. Está libre. Está libre. Acá ya invadió. Y la comparación con el dos. Ya está invadiendo la mucosa. Con el dos es que ya está invadiendo, ¿no? Sí, acá ya salió. Al salir ya del todo el tubo intestinal grueso, entonces ya estos son los que van a comenzar a infiltrar a los ganglios. Ok. Esos son estadio tres. Ya. Pueden utilizar los ganglios. Y estadio cuatro es cuando ya había jugado. Doctora, perdóname, le pediría que retroceda un poquito para que se pueda notar ahí. Ahí está perfecto. A ver, ¿qué pasa con el cuatro? Y eso es lo que por vía linfática o por vía linfática, o sea, los blancos, o por vía sanguínea pueden viajar y hacer metástasis al hígado o al pulmón. En ese caso es cuando ya, digamos, se contamina a otros órganos. Sí, es más difícil curarnos. Ok. Y eso es lo que está pasando con... Sí, es lo que está pasando. Ahora hay medicinas modernas y depende de cada paciente y depende de la agresividad. Hay pacientes que a pesar de estar avanzados, pueden sanarse. Él aparentemente respondió porque se operó, ¿no? Entonces lo que uno hace es reducir la masa tumoral y volverlo operable. Cuando uno reduce la masa tumoral también desaparecen las metástasis, tanto de hígado y de pulmón. Y esta imagen de acá, superior izquierda, ¿qué se refiere? Ah, ahí se ve la mucosa, ¿no? Como por dentro. Ajá. En ese caso está... Normal. Bien. Así deberíamos tenerla. Sí, así deberíamos tenerla. Con complicaciones. Sí. ¿Y por qué es que pasa esto? ¿Por qué es que uno puede desarrollar el cáncer de colon? Primero que tiene una parte que es genética, un 10% de casos. Otros que tienen pólipos, que también son hereditarios, y esos 25% pueden convertirse en cáncer. Otros son porque tienen unas enfermedades que se llaman colitis ulcerativas, o sea, lesiones que se ulceran y sangran. Y esos pacientes pueden convertirse en cáncer. Y la otra es por malos hábitos. También. Los malos hábitos. Los malos hábitos son personas obesas, personas que no comen frutas y verduras, personas que comen puras carnes rojas, personas que fuman. Ah, también. El cigarro, lamentablemente, ataca muchos órganos del cuerpo. Y puede ser también el colon. Sí, entonces sí, hay muchos factores. Interesante todo lo que está compartiendo con nosotros, doctora. Vamos a mostrar más videos también del tema del tratamiento que hizo en todo este proceso el rey del fútbol, ¿no? Para que usted también nos pueda ir explicando de acuerdo a su experiencia. Ahí en ese caso, por ejemplo, ¿qué es lo que estarían haciendo con él? Ya, lo que pasa es que muchas veces los medicamentos tienen efectos secundarios. Ya. Y entonces, él por la edad que tenía, entonces él tenía ya el corazón un poquito ya dañado. Entonces, cuando recibe las medicinas, el 5-fluorasil o, por ejemplo, el oxilpatina, que son quimioterapias, estas quimioterapias pueden producir daños renales, daños cardíacos. Ok. Y eso puede originarle que se llene de agua, lo que llaman edemas o anazarca. Cuando todo el cuerpo está lleno de agua, se llama anazarca. Cuando están solamente las piernas o una parte, se llama edemas. Y cuando está en la barriguita, se llama citis, ¿no? Entonces, él está haciendo ejercicios para que se mantenga, ¿no? Eso es fundamental. Sí, sí. Siempre un paciente siempre tiene que ser bien responsable, bien ordenado. Y en el caso de él, por ejemplo, bueno, ha sido un atleta, pues un deportista de élite, ¿no? Ha sido uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Es el más amado del mundo. Pero por supuesto. Y eso lo ha tenido que ayudar en cierta forma, ¿no? Así es, sí. Su condición física, ¿no? Su condición física definitivamente le ha ayudado. Lo que le va en contra es la edad, pues, ¿no? Ajá. Le ha dado a los 81 años la enfermedad. O sea, ya es más difícil curar a una persona que tiene 81 años y es anciano. Claro. Por más que esté en buen estado físico, porque es deportista y es anciano, entonces ya no funciona tan fuerte los órganos. Claro. Por eso es que siempre decimos que los niños, a pesar de que pueden estar en estallidos más avanzados, estallidos 4, son más fáciles de curar que los adultos. Ah, sí. Porque el niño es como un carro nuevo. Tiene todo perfecto. Claro. O es diabético, o es hipertenso, o es obeso. Ya viene ya con todas las complicaciones o arrastrando toda la carga también ya. Sí, digamos, grasos. Gracias. Y él, por ejemplo, tenía problemas cardíacos, entonces por eso es más difícil. Doctora, y en el caso, por ejemplo, para cerrar ya esta entrevista interesante, en el caso de él, en ese estadio, en esa situación que usted está comentando, ¿es complicado que se cure o ya es irreversible el tema? ¿Cuánto tiempo en todo caso podría...? En la actualidad hay, este, se hacen estudios genéticos. Con el estudio genético te orienta y te dice, este paciente se va a sanar con quimio, este paciente se va a sanar con quimio y radioterapia, este se va a sanar con quimio, radio y anticombros monoclonales. Ah, ¿te marca todo? Te marca. Este paciente no se va a sanar con nada. Ok. De frente te dice, o sea, yo hago eso, no lo hago en todos los pacientes porque en el hospital que trabajo no hay eso, pero en las clínicas sí, cuando trabajo ahí sí hay. Y entonces los casos difíciles, yo les hago estudios genéticos. Ah, mira. Entonces en un principio yo sé que si se va a sanar solamente con la quimioterapia o si no con el estudio del anticorpo, le pongo las dos cosas y el chico ya lo sané. O sea, es como que le hace una escaneada, digamos, si se marca... Así es. Esto si se sana, en seis meses se sana. Ok. En seis meses. Si no, si es rápido, o sea, no es muy prolongado el tratamiento. Ajá. Entonces él ya pasó más de un año y todavía está en el tratamiento, o sea, todavía no se ha sanado. Pero eso, 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 eso es como que un buen pronóstico o no? No, este, fue un pronóstico al comienzo porque él le estaba respondiendo y lo pudieron operar, pero no ha remitido del todo. Entonces el paciente que todavía tiene enfermedad residual, o sea, que no lo ha sanado completamente, ya es riesgoso. Entonces tiene que haber otro tipo de esquemas modernos. Bien, doctora, muchísimas gracias por ayudarnos de esa forma tan didáctica a comprender toda esta situación que lamentablemente está afectando al rey periódico.